No quiero hacer este vídeo tan largo así que te voy a contar las principales diferencias entre el Xiaomi 12T y el Xiaomi 13T Ya llevo más de un año utilizando el Xiaomi 12T como teléfono personal y ha llegado el momento de dar el salto al 13T Así que en este vídeo te voy a contar algunas diferencias importantes en base a mis pruebas y el uso que le estoy dando diario al 13T El Xiaomi 12T tiene diseño mate que para mí se siente un poco más premium a diferencia del 13T Ambos están disponibles en colores distintos y solo el 13T tiene una opción de cuero vegano El lector de huella está en la pantalla en ambos casos, los dos tienen doble altavoz, doble micrófono y ninguno tiene entrada jack para conectar audífonos Ambos tienen acceso a doble SIM pero solo el 13T tiene la opción de una eSIM La pantalla es AMOLED en ambos modelos de 6.67 pulgadas pero el 13T es ligeramente más cuadrado que el 12T Obviamente tal vez aquí no se ve bien pero ya cuando haga la toma donde están los dos juntitos van a ver la comparativa Y si se nota una ligera diferencia yo me di cuenta al toque en realidad por el tema de que este es más delgado, es más angosto y este es un poquito más cuadrado La reproducción de color es correcta y a diferencia de otros paneles AMOLED estos no tintinean tanto Otra diferencia sustancial es que el 12T tiene 120 Hz de tasa de refresco y el 13T tiene 144 Creo que estos se ven más cuando son aplicaciones del sistema Al tener mayor tasa de refresco el desplazamiento es muchísimo más fluido y lo podemos ver cuando deslizas hacia abajo o hacia arriba en la bóveda de aplicaciones La resolución en ambos dispositivos es de 2712 x 1220 píxeles y la tasa de muestreo táctil es de 480 Hz El Xiaomi 13T tiene Dolby Vision y HDR10 Plus con un pico de brillo máximo de 2600 nits Ninguno tiene LTPO así que no baja 1 Hz pero ambos tienen 5000 mAh de batería Ambos incluyen los accesorios en caja, el cable, el dado y el case de regalo Pero solo el 12T tiene el dado de 120 de potencia y el 13T tiene 67 Yo ya estaba acostumbrada a que el teléfono cargue al toque, aquí se demora y sí se siente la diferencia Así que ten eso en cuenta porque este aquí se carga con un dado de 120 y este con un dado de 67 watts Bueno aquí me tocó grabar la pantalla y es aquí donde se ve enormemente la diferencia en cuanto a la foto Está exactamente a la misma altura pero miren cómo se ve en el 12T y miren cómo se ve en el 13T A mi vecino se le ocurrió golpear, bueno Ambos grabaciones de pantalla sí pero con micrófonos de los teléfonos Así que miren la diferencia, es que realmente es increíble Con el 13T es como si estuviera, no sé, a una especie de medio metro de distancia adicional Y acá estoy pero súper cerca Bueno, esa es la diferencia entre uno y otro y era lo que tanto les he dicho Además de obviamente los colores como ya les comenté Pero básicamente el tema de la distancia es impresionante Me sirve mucho cuando tengo que grabar contenido Además que las fotos salen mucho más nítidas y claras Ambos tienen modo belleza y filtros si es que los necesitas o utilizas La calidad de grabación del Xiaomi 3T es a 1080p a 30fps Si bien la versión que llegó a Perú no incluye el Leica Me están diciendo que el Xiaomi 3T Pro sí incluye Así que vamos a ver qué onda cuando llegue de manera oficial Porque si bien no han traído distribuidores todavía el Xiaomi Perú no lo trae a la venta Las fotos con el 12T salen muy bien de día Ya sea que tengas buena iluminación o esté el día nublado Y la cámara principal es de 108 megapíxeles El gran angular de 8 megapíxeles Y la macro de 2 megapíxeles que la verdad es que no utilicé mucho en todo el año que llevo Utilizando el teléfono que para mí sigue siendo de relleno De noche ves demasiado ruido, necesitas buena iluminación Y aún así a veces las fotos salen sin detalle o un poco reventadas Sobre todo cuando tomas a pantallas o estás en un concierto Vas a tener ahí un super bajón Es cuestión de tener buena iluminación con el 3T No necesitas nada más pese a que no tiene Leica La cámara principal es de 50 megapíxeles La telefoto también y el gran angular es de 12 megapíxeles Los tres funcionan muy bien de noche Si activa el modo nocturno para que las fotos capten el detalle Porque se va a ver raro Y la grabación máxima también es a 4K a 30fps Como te dije, tiene más funciones el 3T Así que por ese lado vale la pena El hecho que un teléfono tenga 200 megapíxeles No significa que sea el mejor para fotografías O en general Así que no importa la cantidad sino la calidad El Xiaomi 12T tiene el procesador Dimensity 8100 Ultra Y el 3T el 8200 Ultra Con el Xiaomi 12T tienes 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento interno Con una GPU Mali-G610 MC6 Dejando de lado lo antes mencionado El rendimiento del dispositivo es adecuado El desplazamiento en las apps Y aunque MIUI es pesado no tienes ralentizaciones Y todavía no se actualiza a HyperOS El Xiaomi 13T no tiene bugs tampoco hasta el momento Exportar videos en Capcates al toque Se colgaba Así que bueno También puedes utilizarlo para jugar todo tipo de juegos Pero yo te recomiendo no jugar en exceso Porque obviamente la batería se drena El teléfono se calienta No es un teléfono gamer Y si bien no vas a presentar ralentizaciones al inicio Puede que ya como en la quinta o sexta partida Notes uno que otro tirón Llegamos a la parte de los precios Me he enamorado en buscar el precio de este Porque la disponibilidad está bien bajita Después de un año de lanzamiento El precio es de 1799 soles Dependiendo de donde lo compres Y el Xiaomi 13T lo he visto a 1999 soles Y encima te dan audífonos de regalo Así que en cuanto a precio Pues conviene este Porque es el más reciente Ya viene con la actualización de HyperOS muy pronto Aquí se va a demorar un poquito Pero pues casi nada tampoco Pero de todas maneras se va a demorar Así que en cuanto a precio Este conviene De todas maneras Igual las diferencias son No son muchas Pues ya tendrías que evaluar tú Si te conviene o no A mí me gusta mucho Que cargue rápido Mi teléfono está bien Solamente que se cayó Y se quiñó Pero en cuanto al tema de funcionamiento Está súper bien Funciona la cámara Funciona el teléfono como tal No tengo problemas de red Ni nada Lo estuve utilizando hasta literalmente Dos o una semana Más o menos Un poquito más Y ya definitivamente estoy usando ese Así que nada Si tienes alguna duda Lo puedes dejar en la cajita de comentarios Los links de compra Los dejaré en la descripción del video Voy a tener los dos Así que si quieren que haga Algún tipo de comparativa También cuéntenme Estaba pensando en la prueba de carga Pero sí va a haber diferencia Así que nos vemos en un próximo video ¡Gracias!